¡Suscríbete! Una rosita, o dos rositas, que es lo que hice que estaba acá. ¿Listo? Solamente es jugar con los pinceles, nada más. Aquí tengo este girasol, que es súper fácil. Primero marco, marrón al medio. Recto el pincel para abrir unos picos a las partes de afuera, laterales. Así abro como unos piquitos hacia afuera. Es cuestión de mirar la figura nada más. Y listo. Y ahora, voy con el amarillo. ¡Vamos a laición! ¡Gracias! Los plumones comestibles también los venden en la tienda Wilton Pueden usar y pueden hacer el mismo efecto Chef, una consulta Dicen si los tintes a la grasa son los colorantes liposolubles Sí, sí, los mismos De afuera hacia adentro Mira cómo nos quedó Vegetación Listo ¿Ve? Súper fácil De jugar Con una vista De una fotito que tengas Macarrones pintados en internet Comienza a practicar desde lo más sencillo Y vas a ver que vas a poder hacer cosas Pero geniales ¿Ya? Aquí por ejemplo Dame otro macarron por favor para hacer este acá Esto lo voy a hacer en lila Vamos a limitarme ya los rellenos ¿Me entiendes ya el macarón? Hay que meterlo Pero bajaré al mínimo ¿Ya? Que hora que termine esto Quiero Quiero Indicarles a todos Pues lo primero que tienen que hacer es dibujar en papel Sobre todo las personas que no tienen la confianza todavía de De ir directo Y después recién ya Traspasan todo Al macarro Al fondo Cuidado que se arrugue Se desfile Al fondo Cierra Van a activar de todas maneras Porque Pregúntale Léeme las preguntas Por favor Entonces Dicho esto Descarga Léeme por favor De un lado para otro Chef Antes de hacer el dibujo ¿Pinta la base del color blanco? No, no Directo Y esto se evapora al toque Por eso que me gusta trabajar con vodka Y con el Me gusta trabajar con vodka Y con este Colorante la gasa Antes usaba gel Y la verdad que He tenido malas experiencias con gel Tengo dos Voy al verde Y siempre voy limpiando Con un poquito de vodka Y ahora Y ahora Trazamos Hacen sus trazos Para enganchar La flor Ven, yo tomo forma con Con la parte verde Listo Hacen las hojas Hacen las hojas Aquí hacen la El ajuste de la De la flor Facilito Algo de amarillo Para darle Un poquito de vida Limpio el pincel Ahora que se llena un pincel Para cada color Excelente No había problemas Un poquito de amarillo Para descargar este verde Que está muy chillón Y el blanco Como siempre les he dicho Que va a separar El interior De la flor De la flor Listo Y lo demás Ya tienen El mismo efecto El mismo efecto Para todos Cambian los colores Juegan con toda La gama de colores Que tienen Y esta que hicimos ahorita Súper sencillo ¿Ven? Esta es la más fácil De todas Dos colores Nada más Y listo Entonces Estos colores Los vuelven a guardar Ságan estos Los vuelven a guardar Ah Dame un blanco Si quieren pintar Con Con stencil Mire Hay unos stencil especiales Este no lo ves Este yo lo he cortado Ahorita De emergencia Pero este no es Para esto Porque Los que te venden Para Pintar macarrones Por lo general No tienen tantas Tantas hendiduras Este tiene demasiada Demasiada Es muy amplio Para un macarro Pero obviamente Si lo vas a hacer Pues se entiende que Acá no va a salir Pero ya se entiende Que cuando lo piquen ustedes Son muy grandes Acá tengo uno más chiquito No, yo me refiero a muy grande Esto Los orificios internos Dame un rojito Voy a intentar Hacer uno A ver si puedo Dame Verde Y rosa Bajaste al mínimo El macarón El fuego ¿No? Pero mínimo Mínimo Voy a intentar Aquí trabajar Pero sí Porque este no es El molde Coge aquí No Este es el molde Con esto El vaciado Amplio Y se mueve Hay unos que son Súper estrechitos Que solamente Le pasas el pincelito Y sacas Y con un alfiler Y te queda espectacular Acá se mancha con esto Prefiero hacerlo Como lo estaba haciendo acá Pero eso se puede hacer Con los estés Y los chiquitos ¿Ya? Listo Guardamos Vamos ahora a hacer El punte Boquilla rusa Para que vean Como quedan Los macaros Y rellenar Vamos limpiando Ahora voy a entender Sus preguntas Ya todas sus preguntas Las haciendo ahorita En este instante Déjenme poner orden Acá a la mesa Y revisar los macaros Para ir horneando ¿Ya? Agua Preguntas De estudio En el horno de cocina ¿Qué temperatura Lo ponemos? En el horno de cocina Voy a hornearlo A 145 150 En el horno industrial Yo lo horneo 120 125 En un horno rotativo A 110 Aproximadamente El tiempo es el mismo Entre 15 y 18 minutos Hasta 20 22 Dependiendo Del tamaño De la pieza En el horno de cocina De gas Chef A 145 Si los tintes Son los de cobertura Los de chocolate Los de polvo No son los geles No son los geles Si el tinte blanco Es el blanqueador Puedes pintar Con plumón comestible Puedes usarlo Con stencil Incluso Los stenciles Más chiquitos Los stenciles Más chiquitos Se pegan con manteca Dame A ver ¿Bote el chiquito o no? Dame un poquito de manteca De ahí Manteca Vamos a suponer Y pide eso Así todo Dame un marrón blanco Aca Miren Vamos a suponer Que Para que Dales otra idea Cogen la pieza De macarro Miren Le pasan Un poquito De mantequita Un poquito De mantequita Hidrogenado Vegetal Y esto Pegado Así ¿Ven? Dame un pincelito Me refiero a esto Con los stenciles chiquititos Así van a pegarlo Con mantequita ¿Ya? Entonces ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver Vamos a hacer Otro intento Por ustedes ¿Ya? Descargan Lo más que puedan Y como esto Tiene manteca Entonces Es más fácil Que los enmedos T grado Tee T Certainly Tee 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 Chef, ¿se pone con ventilador arriba y abajo? Sí, ambos lados. También verde. ¿Verdad? ¿Ya pintamos? Chef, ¿en el horno eléctrico habría alguna diferencia? Blanco también. ¿No pincen? En el horno eléctrico, en el horno eléctrico, no, solo que tienes que tener ventilador activo para que puedas pintar por ambos lados. Nada más. Ponemos un puntito blanco por aquí para bajarle encima. Y los bordes, defino bastante los bordes. Acá me quedó el molde de la hojita. Ven como acá está que se me corre la manteca, que no hay que echarle mucha. Ven como se corre la manteca. Sacamos. ¿Con qué sacamos? Con una puntita. Recontra el lado. Chef. ¿Ah? ¿Está viendo? Sí. Chef, si pongo con ventilador arriba y abajo, ¿a cuánto de temperatura, y ni bien acaba la cocción, cómo sé que ya están listos? Como por ejemplo, en el queque pongo una brocheta. Si ya está lista, cuando tú veas que ya ha doblado el volumen, y ya ha pasado 18 o 15 minutos, abre levemente el horno hasta que ya tú estandarices, hasta que tú ya sepas la cocción. Tienes que agarrar la pieza del macarón y moverlo de un lado para otro. Si esta no se mueve y está estática, es porque ya está. Si aún se tambalea para los dos lados, le falta todavía que siga deshidratando. Es porque tu horno no serán 15 ni 18, serán 20, 22, y tienes que ir buscando la temperatura. ¿Ya? Miren cómo quedó ahí. Ven con el stencil. Miren. 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 un poquito de amarillo amarillo con que pegamos con manteca pero este no me gusta a mí porque es muy muy este demasiado ancho pero aquí lo importante es la idea el fondo listo tienen ahí con estrés ya vieron cómo se pega que facilito lo pueden hacer en casa ahora se me acaba de dar una idea que yo la vi en parís no en barcelona lo vimos en barcelona yo amo a papá o yo corazón daddy torre eiffel la cara de papá todo eso lo pueden mandar a hacer en alguna empresa que te fabrique esténciles la que te fabrique esténciles es esténciles crispín búsquenle en feo y en el grupo le mando el contacto de paola casareto para que quieran comprar personalizado y le llaman a él y le llaman delivery yo esta semana voy a mandar a hacer de la torre eiffel para hacer este para el día del padre y con ese esténcil especial obviamente que yo le voy a mandar una fotito voy a poder hacerlo de producción más rápido que les parece pues con la técnica le sirve para todo ya saben que colorante usar ya saben que no en gel sino colorantes a la grasa y con un poquito de vodka y se lo cuando veo que ya están listos lo saco o lo dejo en el horno hasta que enfríe bueno ahora recién vamos a hablar de los macarons ya ya pasamos a la pintura y les explico cuando el macarons sale del horno debes esperar por lo menos una hora que enfríe una hora no los muevas para ningún lado no intenten moverlos ni sacarlos porque si no el problema va a ser que se te van a romper porque tienen que enfriar el 100% no muevas para nada deja que enfríe por sus propios medios y después de una hora recién nos vamos a despegar voy a ver como están los míos bueno estos son así ven estos dos trajes de Barcelona o de París fue este no? este fue en París el museo de Nure no? ahí está ven con esto le hacen más gruesito con dedicatoria o le ponen a Torre Eiffel listo? París ok? vamos ahora vamos a ver como está esto de acá y vamos a rellenar con la buquilla rusa un ratito por favor para vale en 2 minutos lo metes 2 minutos lo metes bueno rellenamos limpio por favor esto lo dejamos enfriando fuera del horno si lo dejas dentro se te bajan todos fuera del horno si fuera del horno ya les explique como te das cuenta cuando los macarons salen del horno los mueves y están fijos no se mueven para ningún lado es el señal de que ya los macarons los podemos nosotros este los podemos sacar del molde bueno crema de limón la crema de limón saca que frutos rojos que tengo ahí me da aquel de limón todavía falta que frío un poquito más dame una buquilla rusa y ahora vamos a rellenar si hay algo en que esto le pusimos manteca de cacao bueno buscaremos la parejita esto puede ser este con este uno después este con este dame celestes dos tres cuatro lo tienes uno un celeste grande esto grande van a ser con boquillas rusa ya no no va grande ese es ese entonces cómo lo vamos a hacer voy a pintar un poco para hacer unas flores del color que yo deseo con blanca el rosa tiene más consistencia ya el barkri ¿listo? a bol 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 ¿Qué es el tipo de boquilla? Que se reconoce como boquilla rusa. Dame una manga nueva, por favor. Cogemos una manga, dos mangas. ¿Qué es el tipo de boquilla? ¿Qué es el tipo de boquillas? Hace tiempo se pusieron muy de moda. ¿Qué es el tipo de boquilla? Hace tiempo. Ahora ya, a ver si se usa. ¿Y cómo vamos a trabajar? Miren. Voy a llenar un poco acá. Levanten. ¿Qué es el tipo de boquilla? ¿Qué es el tipo de boquilla? En esta manga, lo que voy a hacer es, con una espátula, voy a pintar todas las paredes. ¿Qué es el tipo de boquilla? Así. ¿Ven? ¿Ya? Luego. Esto meten al medio. Miren, ¿ven? Y ensayan. Presionan. Y sueltan. Y que se forme. ¿Ya? Ahora ahí para que lo vean. Entonces. Ustedes van a coger aquí. Un macarrón. Y le van a poner. Una buena grasa al medio. ¿Ven? Y damos una bailarina. ¿Ven? Y se ayudan con un poco más. Un poquito de papel. Siempre para limpiar la salida. Limpia la salida. ¿Vale? Presiona. Tres, dos, uno. Y saca. Tres, dos, uno. Y saca. Pone y jala. Pone y jala. ¿Ven? ¿Ven? Un poquito. ¿Ven? Un poquito. Accur. Tres, dos, tres, tres. Y para acá. Regular de altura. Acuérdense de limpiar siempre la salida. La presion es de arriba. Presionan. Jala Hacia arriba Por ahí jala Ahí está Más o menos tiene como 3 centímetros Si me da la altura Jala Jala Si tuviera los demás modelos Hiciera los demás modelos Pero no los tengo acá Es bueno que quede este tope Para que no aplasten Y se vea el trabajo Oh ¿Ven que guapo queda? Bueno Y esto lo haremos para los demás Plato para presentarlos Hola Hola Esa tabla Adiós Gracias.